Yo considero que la medalla de oro en los Jocos Panamericanos fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Cada vez que recuerdo esto como que me da un poco. Alexandra Grande revive su triunfo de oro en Toronto 2015. Estaba todo perfecto los primeros minutos porque yo estaba ganando 2 a 0. Pestañeas un poco, la 2-1, y ya me faltaban pocos segundos, hasta que mi pierna, que es el uramawachi, es una de las patadas que de la nada no te das cuenta en cómo entro en la cara. En mi realidad ni lo pensé de la patada, mi pierna salió. Me agarré la cara y me puse a llorar. Mi vida ha sido bien difícil en cuestión de deportistas, es por eso que cada vez que recuerdo esto como que... Hasta que no termine el tiempo, uno nunca puede dejar de pelear.